Solo dijeron, mire, anda perdida, y desde luego para que nosotros hagamos los otros trámites. Hay una señora que anda perdida, no sé si Mariel le preguntó el nombre, si puede ella hablar, pero vamos a mostrar la imagen, si usted es familiar de ella, por favor, venga, aquí hable como habla. Bueno, Santos Amparo III Sandoval, ella habla, ella habla, es de San Marcos de Colón, pero puede ser que viva aquí, se mira bien vestida, se mira, se mira aseada, es decir, pero, 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 pero cuál es el problema de ella, que, bueno, tiene un hijo que llama Carlos Baca, pero cuál, pero el problema de ella es que no recuerda cómo regresar a casa. Sí, bueno, nos dice que ella tomó un bus equivocado y está, bueno, está extraviada, no haya cómo regresar, pero sí quisiéramos saber si hay familia aquí en Tegucigalpa o no, y eso es lo que quisiéramos saber, pero si no, si usted es familiar de ella, de Santos Amparo III, venga aquí a los estudios y hable como habla. Venga aquí a los, a los estudios y hable como habla y con mucho gusto, con mucho gusto. Si no, vamos a dar el número telefónico de, de Mariela Arteaga o tal vez alguien nos puede llamar para decirle si la conoce y que venga a, y que venga a traerla, aquí así somos. Esto es hable como habla, es, es, es ayudar, es ayudar a alguien de buen corazón, de buen corazón, de buen corazón la, la observó, le, le escuchó y, y la traen a hable como habla. A ningún otro canal la van a llevar sino que hable como habla. Pero tengo una llamada de una persona que la conoce, muy buenas. Buenas, Pablo. Buenas. Buenas tardes. Ella es doña Amparo, es familiar mía. Sí. Y ella está cuidada de, de una muchacha, ella es de San Marco de Colón. Sí. Eh, el hijo se llama Mario René Padía. Mario René Padía. Sí. Ahora, usted vive aquí en Teucigalpa. Sí, sí, sí. ¿Usted va a venir? Sí. ¿O se va a comunicar con el hijo para que la venga a traer? Lo he estado llamando pero no me contesta. Sí, bueno, tal vez nos está viendo ya. Vale. Y si no, venga aquí a, hable como habla. Aquí está bien atendida, no se preocupe. Por mucho, media hora estoy llegando yo ahí. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos agrada mucho. Bueno.